Pasaríamos ahora, Isabel, a otra de nuestras joyas enológicas, gastronómicas, que sería la Montillado. Una vida de fino, de repente vida olorosa, crianza bajo velo de flor, de repente ese velo desaparece y empezamos a criar oxidativamente, durante años y años en una bota de roble americano muy vieja, consiguiendo esta ricura de aromas, de colores, en fin, ¿qué te parece, Isabel? Esa mezcla de crianza viene su complejidad. Primero sorprende su vestido, cómo se mueve de bien, cómo se viste, con esa solemnidad que está vestido, su movimiento en la copa, su densidad. Hay un momento en que la copa se inclina, la copa se está rindiendo a lo que tiene dentro y libera esos aromas tan complejos, aquí hay frutos secos, hay frutos exóticos, maduros, pero todavía frescos. Y luego hay esa parte de madera que no le está enmascarando, le está aportando y le está envolviendo, es como si la madera estuviera abrazando al vino, sus lágrimas son muy abundantes, sabéis que los franceses a las lágrimas le llaman muslo, nosotros muslos, tuvimos que quitar esa expresión porque aquí se prestaba demasiado a broma, pero mi copa, que es espléndida, viene de los talleres del jefe de Riedel que se instaló en Eslovenia. ¡Qué maravilla! ¿Cómo no ibas a tener esa copa tú? Por favor, ¡qué maravilla de copa! Y me las traje en mano, son más baratas que las Riedel, el vino se mueve muy cómodo, y yo tengo una nariz muy chica que me cabe muy bien en la copa. Lo encuentro de una complejidad increíble, todavía va a crecer mucho más. Sí, es un amontillado con toques de juventud, dentro de la gama de amontillados podríamos decir que es un primer paso, ¿no?, de un amontillado. Yo creo que se puede guardar bien, se va a desarrollar hacia aromas posiblemente más de tostados, va a ir hacia ahí, porque sus compuestos lo están anunciando, tiene precursores aromáticos que nos lo están diciendo. Yo le llamo siempre al amontillado el vino de la indecisión. ¿Qué día decidí dejar la crianza biológica y pasar a la oxidativa? ¿Me equivocaría? ¿Era antes? ¿Era después? Hasta los bodegueros que no sabían enología lo tenían muy claro. Por todos, ¿eh? Por vosotros. Realmente es uno de los vinos que pueden ser más complicados a la hora de definirse, como bien estabas diciendo, cuánto de crianza oxidativa, cuánto de crianza biológica, pero se puede decir que casi todos aciertan, ¿eh? Ellos mismos en su desarrollo y en su vida son de los vinos que más, cuando toman la decisión del cambio, más acertados están y más presumidos son. Presumen mucho de aroma, presumen mucho de color. O sea, que son vinos realmente que cuando se deciden van hacia joyas. ¿Y os imagináis con una perdiz? Qué bueno, qué bueno. Increíble cómo se encuentra con la perdiz. Me encanta el contraste. Igual que nosotros lo unimos con una alcachofa, ¿no? Que las alcachofas son un poco paradísimas. Pues con una perdiz, es ideal. Pero como has comentado tú antes, después de comer con una copa, incluso pudiéndola tener más contacto con ella, ¿no? Pudiendo calentarla un poco, que los aromas puedan evolucionar y vamos jugando más con ella. Es un vino ideal de tertulia también. Y lo mismo. Yo lo bebería a dos temperaturas. Sí. El juego de las temperaturas en estos dos vinos es asombroso. Los, claro, es lógico, los componentes que se liberan no son los mismos a las dos temperaturas. Yo, no sé, pienso que son vinos de largo recorrido y que debíamos usarlos más en la mesa, en las comidas. Porque van con muchas cosas. ¿Qué crees que nos puede faltar a nuestro mundo, a nuestro sector enológico de vinos tan especiales para poder dar el gran salto a que nos tienen a conocer más? Darle más visibilidad en el mundo. Visibilidad. Porque le dais demasiada visibilidad en Córdoba, en la región, y sois unos convencidos. Esto hay que llevarlo a donde no consumen ni saben cómo consumirlo. Y explicarles cómo es y que descubra la gente el placer de tomar estos vinos a lo largo de una comida, con una carne, con un embutido, incluso con un plato difícil de nuestros platos españoles de cuchara. Van de maravilla. Esto no es solo un vino de aperitivo. Hay que olvidarse. Por eso yo no uso la copa de aperitivo. Yo uso la copa de vino en la comida porque lo que quiero es decirle a la gente que coma con estos vinos. Que verá la sorpresa. Una perdiz, un corzo, una carne más suave, un embutido, un guiso típicamente español de cuchara. Es fabuloso. Es fabuloso y la gran variedad para elegir, ¿verdad? Dentro de... Una variedad enorme. Es una variedad de qué me apetece hoy. Algo más potente en madera, algo que tenga aún más sensación de levadura. Es una amplitud, ¿verdad? Para poder presumir de ello fuera. A veces se armoniza, otras veces es un divorcio. Sí. Pero, por eso, qué espanto la palabra maridaje. Qué horror. Totalmente. Y eso que yo la comento, y realmente el maridaje es un poco, como dice... Yo marido tu marida si él se equivoca. Sí. Totalmente. Qué verbo tan ridículo. Qué razón. Qué razón. Sinergias, ¿no? A lo mejor o... Armonía. Armonía. Encuentro. Totalmente. Sí, está muy claro y está muy definido en todas partes. No sé por qué aquí hemos ido a esa palabra maridaje. Y además la gente dice, lo maridamos con... Ya tiene el verbo y todo. Qué bien. Totalmente. Isabel, hay una característica en estos vinos que has notado y la has nombrado, que es la levadura. Para nosotros, la levadura que utilizamos es la autóctona propia suya de la piel de la uva. Y realmente, tanto el aroma primario que viene de la uva, esa sensación a frutas, ese punto de frescor, la levadura también, en nuestra gama especialmente de vinos, se notan o se captan bastante bien. Era uno de nuestros objetivos. El verbo de flor en el fino y en el amontillado todavía se recupera esa mica de pan, incluso ya un poco golosa, ¿no? Pero la levadura es una huella para nosotros. La mejor, la levadura que mejor va es la que vive en el entorno. Sí. Lo demás, de acuerdo, yo no voy contra el hecho de poder hacer una selección. Pero te imaginas si te llevas esta levadura a Sudáfrica y pretendes hacer este vino, ¿qué va a dar? Pues algo mínimamente... No va a responder. Le falta el entorno, le falta su vida. Claro, están adecuados a su vida y a su desarrollo. Es uno de los grandes rasgos de personalidad de cada vino, respetar las levaduras propias. Y ahora se va abriendo este vino y va yendo incluso hacia aromas, esos aromas de chimenea. Cuando has apagado la chimenea y estás oliendo la ceniza fresca recién apagada, es fantástico. Qué agradable, ¿sabes? Un aroma muy agradable. Y también algo de, parece infusión. O sea, el punto de té o ese saquito de té que exprime y yo, como todo nos pasa, todo nos pasa, el mundo da nos lo yendo, lo vemos todo, ese punto de infusión o de hierba húmeda... En fin, a mí me da un poquito de aroma de infusión. También huele un poco a los pies de ciertos árboles cuando te paseas y hay un poco de humedad que está empezando a subir. También hay esos paseos por el campo con rocío. También con rocío. Y menos más que he dicho de árboles, porque si nos quedamos en los pies, no hubiera sido un problema. Es muy agradable, ese aroma de frescura, de campo por la mañana, de pie, de raíces húmedas, ¿no? Con ese punto de frescor del rocío. Qué bonitas son las casas contigo, Isabel. Siempre aprendo muchísimo. Muchísimas gracias por tu aportación y sobre todo... Pues nada, brindamos por Córdoba, brindamos por Montilla, por Moriles, brindamos por España, que salgamos pronto y brindamos por la vida, por todos. Y por ti, Isabel, muchísimas gracias a todos, mucho ánimo y desde Robles queremos, pues eso, daros un empujón, animaros y que si el vino os puede ayudar a llevar estos momentos tan especiales y tan atípicos, pues encantados de estar. Mañana... Antes del T.L. diario de las nueve, un buen generoso. Un buen generoso, por favor. Es la semana de los generosos. Mañana volveremos a catar otra gama de vinos, Oloroso y Pedro Jiménez con Jonathan. Y despedirte, Isabel, de corazón, desde Montilla, Moriles, especialmente desde Robles. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu conocimiento y te queremos muchísimo y espero que... Yo también los quiero. Hasta pronto. Ánimo. Adiós a todos. Gracias. 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 Gracias.